Ya estamos en los últimos capítulos de Café con Aroma de Mujer. Como sabemos, Carlos Mario ya inició su plan contra Café Elite y hablará con los noticieros acerca de los fraudes que ha hecho esta empresa. Y ni qué decir de Iván que se atreverá a denunciar a Sebastián por lavado de activos. Iván es la oveja negra de la familia, perdió las acciones de Julia y sus hermanos ya que las hipotecó y utilizó para dárselas a Martín Tejero. Este ladrón se las robó, así que esa platica se perdió. Por otro lado, veremos que Gaviota tiene la solución en sus manos ya que ella tiene un video donde Marcia le cuenta que Carlos Mario e Iván fueron los que hicieron los malos manejos en Café Elite y lavaron dinero. Así que con este video Gaviota podrá salvar a Sebastián y juntos poder sacar adelante Café Elite. Sabemos que Gaviota se ha convertido en una mujer empoderada, emprendedora, inteligente. Así que ella podrá llevar a cabo todo para salvar a esta empresa. Señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Gaviota le ayudará a Sebastián a salvar Café Elite? ¿Qué les parecería esto? Déjenmelo saber en los comentarios.